Aquí alegres bien contentos con Patricia Jane Ureña, una mujer joven profesional que no se avergüenza de proclamar públicamente que está enamorada, enamorada de Jesucristo, una mujer que le sirve a Dios con alegría y con fuerza. Patricia entonces has tenido entre alegrías y penas, entre gozo y también lágrimas porque has llorado, has despedido, has enterrado, pero Dios también ha sido fiel, ha estado siempre contigo, también se supres, hablábamos de que hay pruebas el ser cristiano y yo pensaba que no solamente es igual sino también hay cartas que como por tus principios y valores cristianos que son más exigentes. Este camino estrecho, ¿cómo te ha tocado en algún momento sentirte sola, sentirte excluida? Porque hay cartas que no puedes jugar como joven y que otras personas lo juegan, como mujer, como gente joven lo pueden hacer, principios morales. ¿En qué te apoyas? ¿Cómo te alimenta cuando te sientes así a veces tambaleado? Bueno, nada, me apoyo en Jesús y sabiendo que al final valdrá la pena todas las cosas a las cuales le he dicho que no por Jesús en la vida. Y todas esas cuestionantes que siempre me hacen, ay, pero los cristianos son aburridos, o ay, tú no puedes hacer eso porque tú eres cristiana, ay, no podemos decir eso delante de ti porque tú eres cristiana. Amistades que se alejan, personas que cambian contigo, personas que te sacan los pies, como decimos. Se registran como mujer rara, ¿verdad? Exacto. Como que, y hay palabras de buenos que lo digamos con valentía, que nos van a decir, tú no eres de estos tiempos, tú estás muy atrás. Exactamente, estoy anticuada. A veces te hacen sentir ignorante. Sí. Madre Teresa de Calcuta, ay, pero tú prive a Madre Teresa de Calcuta, varios hombres me dijeron eso, pero aquí ninguno somos santos. Y yo, bueno, pero estamos tratando de llegar a eso. Qué bueno, pero eso, todo eso resulta pequeño y de poco valor frente a la gracia que nos espera. Totalmente. El que ha probado la gracia, no, y, y ayuda mucho a cultivar sanas amistades. ¿Cómo, cómo cultivas esas amistades en el Señor? Por ahí me ha dicho, pajarito, que también tú tienes, buscas amigas también, tienes amigas hasta religiosas, tienes amigas de tu mismo grupo. O sea, la amistad sana entre creyentes es importante. Sí, muy importante. Para mí, cuando entré a Goa, eso fue una de las cosas que el Señor me regaló, amistades que tenían los mismos valores y, y que iban por el mismo camino que yo quería ir. Y, de verdad, todavía el sol de hoy tengo esas amistades, muchas, y son para mí un regalo del Señor, porque son gente que cuando necesitamos oración, vamos a juntar a orar. O sea, estamos pasando por un momento difícil, mana, pongo en todas las oraciones. Aunque duremos mucho sin juntar, no estamos orando la una por la otra. Si necesito un consejo, o sea. Está esa solidaridad desinteresada por el amor de Dios, pero no solamente, no solamente se ora y se acciona, o sea, que es un sano acompañamiento. Como te quieren acompañar también, vamos a ver otro mensaje que tenemos para ti, porque el amor de Dios se expande y se multiplica. Nenu, solo quería decirte, y bueno, más que nada darte las gracias por siempre estar ahí, por ser mi hermana incondicional en todo, y por quererme tanto. Te adoro. Y tú sabes que te adoro, y estoy súper orgullosa de ti, gracias por siempre estar conmigo cuando te necesito. Love you. Yo estoy muy agradecida del Señor por ponerte en mi vida, por esos años de servicio en Alavemos. Una de las mayores bendiciones que me ha dejado ha sido tu amistad, tu hermandad, porque las dos hemos estado ahí compartiendo las alegrías y también dándonos apoyo en los momentos que no son tan buenos. Eres una persona que ocupó un lugar sumamente importante en mi corazón. Yo te quiero muchísimo, 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 eres mucho con demasiado, y definitivamente eres una bendición en mi vida. Te quiero. Tú tienes varias hermanas, ¿eh? El Señor ha extendido ese territorio. ¿Qué significan esas hermanas para ti? Bueno, las dos primeras, que son mis primas, son mis hermanas de toda la vida. Hemos crecido juntas y hemos estado, imagínate, desde el colegio chiquitica junta hasta el sol de hoy. O sea, son las hermanas que físicas, o sea, materna que mi mamá no me dio, que me dio el Señor. O sea, las amo, las adoro y son parte esencial en mi vida. Isis es una hermana de verdad que un regalo del cielo de papá Dios. Así como ella dijo, hemos estado juntas en las buenas, en las malas y en las súper malas. Esa es la amistad. Sí. Lo dice la palabra de Dios, que quien busca de Él va a encontrar amigos. Sí, sí. Y le doy tantas gracias a Dios porque cada una dentro de sus testimonios de vida me muestra un Jesús vivo siempre. Incluso las que no son de grupo de oración como mis primas. Pero a través de ella Dios me habla de una forma increíble y me demuestra que para Dios no hay límites y que todos, todos somos hijos amados de Dios. Amén. Y fíjate que testifican también la acción que vende Dios en ti. Sí. Porque eso es importante. Dios no va usando, somos un barro imperfecto. Sí. Tenemos rayaduras como vasija, pero Dios no va siendo hermoso por su gracia y por su amor. Pero tú has orado, eres joven, sientes un amor de Dios, pero tú también has estudiado, te has graduado, trabajas mucho. Tu madre habló de eso. O sea que se ora y se acciona. Claro. Porque no te llega el dinero del cielo no cae. Claro, no solo es orar. Dios te da la gracia. Estudiaste diseño. Sí, estudié diseño de interiores en un IBE, una carrera bastante sacrificada. Muchas veces me perdía muchas cosas del grupo de oración por la universidad, pero el Señor me mantuvo, me dio la sabiduría para graduarme con éxito en mi carrera. Y querer es poder, o sea, pudiste sacar, graduarte con éxito en tu carrera, que nos consta lo bien que te vas en la carrera, pero también nunca dejaste de servir al Señor. Había zafra, adaptaba horario, buscaba el que quiere puede. Por eso el joven que diga yo no tengo tiempo, no hay excusa, porque todo el mundo va avanzando en la vida y siempre hay cosas, pero siempre Dios está. Entonces te pudiste graduar, pero hubo un momento donde Dios también te dejó ver que había carencias, pero luego se hizo, se hizo, se manifestó. Perfecto, ¿cuándo fue la falta, o sea, un vino que se había acabado y un vino luego que salió? Bueno, después que terminé la universidad yo quería irme a hacer mi maestría y cuando todo el mundo se iba a España yo dije yo no quiero irme a hacer la típica maestría que todo el mundo va a hacer. Entonces yo me quería ir a Italia, que es la cuna del diseño. Y entonces aquí en las instituciones que dan becas no dan para Italia, solamente dan para España y muy reducida las personas que estudiaron carreras como la mía, porque decían que el Estado no era una necesidad para el Estado tener diseñadoras de interiores. O sea, no te tenían en superioridad. Para nada. Y no era que había un dinero ahí abundante para todo ir para allá. En ese momento estábamos mal económicamente, mi mamá lamentablemente no me podía costear la maestría porque era una maestría que costaba 20.000 euros. Entonces no son dos cheles. Multiplicar es difícil. Exactamente. Y yo estaba que esa era la que yo quería hacer. Tú sabes, cuando uno está como el caballo, que esa es la maestría que yo quiero. Y sentía que sí, que quería. Hay que atreverse a soñar en el señor, ¿eh? Claro, claro que sí. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, yo apliqué para una beca en la Mesid, no me la dieron. Apliqué para Fundapec para que me dieran el préstamo, no me lo dieron. Todas las puertas se te iban a cerrar. Todas las puertas se me cerraron. ¿Y qué te decía la gente? Ya olvídate de eso. Tranquila. No seas tan oxinada. Exacto. Yo lloré porque ya cuando se pasó la fecha de donde yo podía hacer el pago, ya automáticamente ya se caía la posibilidad de yo ir. Y yo lloré ese día, yo me recuerdo como una magdalena. Y pasaron varios meses y en una asamblea de Boa, donde teníamos una adoración al Santísimo ese día, y creo que teníamos a Juan Arturo, de Artista Invitado, en esa asamblea oraron por mí. Y al que estaba ministrando en ese día, el Señor le puso la palabra de conocimiento. Que no lo sabía, porque hay que aclarar la verdad. Que no lo sabía. La palabra de conocimiento, que es uno de los dones del Espíritu Santo, ese don de ciencia, de saber, el Señor les regala. A veces nos habla a través de hermanos. Él no sabía, no había un guión. No, para nada. Nadie le dijo. Yo nunca había hablado con él. ¿Y qué te dijo a través de esa persona? Él decía que había una persona que se quería ir a hacer una maestría afuera, que no me preocupara, que este no era el momento, pero que el Señor iba a propiciar el momento perfecto para yo ir a hacérmela. Y ahí fueron todas mis hermanas, Isis incluida. Que abrazaron. Abrazarme. Vieron, esto es para nosotros. Y tú lo creíste. Claro. Porque tal vez tú estás recibiendo promesas aquí a través de este televisor. Ay, quiero encontrar a mi padre, quiero sanar el duelo, quiero levantarme, pero tú no te atreves a creer. Mira, hay que ser un poquito loco, ¿verdad? Sí, arretado. Creer que esto es para mí. Hay que creer. Entonces creíste que era para ti y tus amigas te hicieron el coro. Sí, me hicieron full el coro. ¿Te fuiste o no te fuiste? Porque esto es con medición. Al año siguiente Dios me dio, o sea, Dios proveyó. Todas las puertas se abrieron. Se abrieron las puertas que antes se habían cerrado, se abrieron. Pude, con un trabajo que el Señor me proveyó, pude pagar una parte de la maestría, me dieron una beca, no una beca, una ayuda del Ministerio de Educación y la otra parte fui a Fundapec y me dieron mi préstamo. Donde no te lo habían dado ya te lo dieron, tuvo que trabajar, porque fíjense que los milagros del Señor, Dios no es apoyador, ¿no? Hay que sudar, ¿eh? Hay que guayar la yuca. Para el vino hay que llevar el agua, entonces trabajo y entonces se abrieron las puertas y pudiste ir. Vamos a una pausa, ¿eh? Pero esto, el tiempo se va rápido porque es que Dios es maravilloso. Pero no te muevas porque seguimos con el testimonio y las vivencias después de Patricia Jane Ureña, luego de esta pausa. Yo quiero un hombre que sea elegido por Dios para mí. He elegido algunos y me ha ido mal. Entonces, el que sabe lo que yo necesito es Dios. Ahora mismo la sociedad te vende, múdate con cualquiera, tengo un hijo, ya tú tienes 30, yo tengo 30, se te va a pasar la guagua, te vas a quedar jamona, ya mejor me te tengo un convento. Todos esos comentarios me lo han dicho, René. La sociedad ahora mismo presiona mucho. Sí, es difícil, no es fácil, la soltería hay más cuando uno es cristiano. Cuando ven que tú tienes 30 y tú dices que tú estás soltera, te miran un poquito mal, no se sientan mal. Como si tuviera una vulnerabilidad, como si tuviera una enfermedad o algo.